Una joya de la municipalidad que existe hace muchos años, se mantuvo durante distintas gestiones, creo que inició en alguna gestión de Julio Solanas, fortalece el aporte que la municipalidad de Paraná hace a quienes tienen algún tipo de discapacidad, se dan talleres para todas las edades, acá vemos desde chicos hasta gente adulta, es muy importante y se aprende mucho, se difunde, se producen cosas, se prepara para el trabajo, así que yo digo que es una joya porque son las buenas cosas que han continuado en la municipalidad y que tenemos que seguir fortaleciendo. El aprendizaje es necesario para la vida y no tiene edades, es decir, atiende desde jóvenes y hasta personas mayores. Son espacios muy importantes de desarrollo de jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad de nuestra ciudad y que realmente generan oportunidades de potenciar las capacidades de los distintos vecinos y vecinas de la ciudad que pueden asistir a este lugar y realmente poder lograr oportunidades a la hora de insertarse laboralmente es realmente muy importante. En primer lugar creo que es algo muy valioso, como bien lo dijo el intendente, desde el municipio tenemos que tener en cuenta que hay más de 90 chicos adultos con diferentes discapacidades y no solamente es un lugar de aprendizaje, no podemos perder de vista que nosotros tenemos que especialmente tratar de contener. Es un lugar de contención, un lugar de aprendizaje, un lugar de enseñanza y un lugar donde los chicos llevan diferentes prácticas desde dulces y conservas, de la parte de panadería, de la parte de sublimación, la parte de deporte. Bueno, estamos tratando de buscar todo lo que esté a nuestro alcance para poder darles diferentes herramientas para que ellos también puedan desarrollar todas las habilidades y las capacidades que tienen. Como lo dijo la intendente, es una joya, es una alegría, es poner en marcha un centro educativo que es gratuito para las personas con discapacidad y esto es un valor, tiene un valor agregado, ¿no es cierto? Porque bueno, generalmente los padres buscan centros de atención por toda la ciudad y bueno, el CEMI es una de esas alternativas y hoy presenta proyectos y propuestas interesantes. Son seis las propuestas, son talleres de dulces y conservas, panadería, huerta, reciclado, preparación de eventos. Buscamos siempre alternativas para que los jóvenes se sientan motivados y hoy tenemos una matrícula de 95 alumnos que están incorporados en la institución.